Hola que tal amigos de 2Light Hoy tenemos una super entrevista con Enrique Rodríguez Él es productor, director, escritor Y nos va a platicar sobre su más reciente proyecto Que es Dominó Bienvenido Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias Ed, muy bien, gracias por la invitación Estamos listos Platícanos de Dominó O este cortometraje regiomontano, original Pues es un cortometraje que acabo de lanzar hace apenas 2 semanas Hoy estamos en mayo 15 Hace 2 semanitas lo estrenamos en redes sociales Quisimos no incluirlo luego en festivales Es un cortometraje que se filmó todo aquí en Monterrey, Nuevo León O en el estado, filmamos en varios escenarios Como en Guadalupe, en San Pedro, en Monterrey Y lo realizamos justamente en la pandemia Cuando estábamos en pleno semáforo rojo Prácticamente en 2020 Se describió en abril del año pasado Hacía un mes de que habíamos empezado con este show Que ha causado mucho efecto en el mundo Y en octubre de 2020 lo empezamos a filmar Fuimos por partes Porque por supuesto hay itinerarios diferentes de todos La situación no estaba como que tan fácil para empezar a detallarlo Y lo empezamos a sacar adelante Y hasta hace apenas, te digo, 2 semanas En mayo 4 lo estrenamos oficialmente en redes sociales Y tuvo un preestreno en cine En un cine en San Pedro llamado Epic Cinemas Por dos horarios diferentes Y fue prácticamente una invitación family and friends Invitamos al cast, invitamos a los amigos Invitamos a conocidos del cast Y así mismo pudimos verlo en pantalla grande Y gozar de este gran trabajo Que de hecho es una historia muy original Que cuento de una manera lineal Conectando varias historias A lo que llaman en el cine un estilo hyperlink Y este lo hemos sacado adelante Por mostrar a la audiencia un proyecto original Y de hecho es un tema que no se ha tocado realmente en el mundo Como tal en un cine o en un cortometraje Esta ocasión lo hicimos realidad Y es un proyecto que todos se van a entender de cierta manera Cuéntanos, tú lo escribiste ¿Qué te inspiró a escribir esta historia? Que nos dices, son cuatro historias Que se engloban en una línea A causa de la pandemia ¿Qué es lo que a ti te inspira al escribir esto? Ok, bueno, primero La inspiración nace 100% de la pandemia Vaya tristeza, ¿verdad? Pero a veces también de los momentos más tristes y melancólicos Sacamos la mejor inspiración Es una realidad Tuvimos la oportunidad de que pase esto Que no queríamos que sucediera Se dio el fenómeno Un mes después Que vamos a finales de marzo más o menos Cuando ya empieza el semáforo rojo Y empiezan a cerrar todo Pues fue mucho encierro Para mucha gente fue difícil Porque están acostumbrados a estar fuera de casa todo el tiempo Y unos que viven al día Entonces me inspiró a escribir esta historia Después de haber ya tenido otros guiones Que ni siquiera había hecho un proyecto Y dije La mayor parte del tiempo El mundo quiere ver algo con que se identifique O algo muy contemporáneo Quiere ver algo del momento Y muchas veces en los festivales Es como lo más hablado Y lo más criticado de manera positiva Dije Pues vamos a escribir una historia original Sobre la situación que se está viviendo Antes de escribirla Empecé a pensar en el futuro De lo que puede ocasionar esta pandemia Dije ¿Qué puede pasar en estatus diferentes Socioeconómicos en el país de México? Y que también se pueden evaluar parecidos en el mundo Entonces lo que quiero Lo que quiero y quise contar aquí Fue combinar tres historias Basadas y enfocadas en diferentes estatus económicos Donde viéramos gente de baja Gente de media Gente de alta Y cómo los efectos secundarios de la pandemia Iban a causarles un problema en el hogar Un problema en la casa Porque algo interesante es que Uno cuando habla de Es sobre la pandemia Puede llegar a pensar que es sobre un hospital Puede llegar a pensar que es sobre la enfermedad misma Y sus síntomas y sus efectos Cómo sufren tanto en el hospital Los doctores y demás Que la verdad se la rifan Agradecer a los doctores por su trabajo Pero a veces olvidamos la parte Del efecto secundario que contrae una pandemia Por supuesto Que es esa situación que te digo Problemas internos En el guión vemos un fallecimiento Vemos un secuestro Vemos la pérdida de un empleo Y vemos la herencia de un empresario mal ejecutado Y cómo todo esto colinda por una pandemia O sea, cómo esto es un efecto dominó Cómo todo va pegándole al otro Y si uno cae El otro va a caer Puede ser más rico Pero el de abajo te puede afectar a ti Es una pirámide prácticamente Donde la veas Uno está afectado por uno u otro Sobre los personajes ¿Cómo los eliges? Los actores Muy bien Los actores Fíjate que Gran parte de los que han trabajado En mis últimos proyectos Verdaderamente se ha enfocado esto En avisarle O contarle a un amigo Un amigo, un conocido Oye, te animarías a participar Les interesa el giro Lo intentan Lo tratan Que eso es de mucho apreciar Porque por supuesto No cualquiera No cualquiera se la rifa No cualquiera lo intenta A veces uno le batalla muchísimo La actuación Es un don Como todo, ¿verdad? Cada quien tiene su vocación Entonces muchos de los que aparecen En el proyecto son amistades Y unos cuantos también Son actrices de teatro Que esta ocasión Sí se hizo un casting En la historia de hecho Tres de los personajes principales Son familia O sea, la señora que sale ahí En el personaje de Olivia Es la mamá De la primera historia Que ahí se llama Cristian Y de la última historia Que se llama Iñaki Ellos son familia verdaderamente Luego tenemos otro personaje Que se llama Víctor Y este es un compañero nuestro Que conocí en la universidad Y él se animó Tenía interés Desde hace mucho De tratar Que es lo importante Y dos mujeres que salen aquí Sí han hecho obras de teatro No tenían experiencia cinematográfica Pero a lo mejor tenían Un poco de la escuela ¿Verdad? De esto Y al principio Cuando los escribo Ya me empiezo a imaginar Quién pudiera ser de los conocidos Y si no es ¿Cómo puede ser? Entonces desde ahí Ya me los empiezo a imaginar Pero para empezar A describir el personaje En la historia Hay que hacer una descripción Autopersonal De cada personaje Hay que darle Una breve sinopsis A cada personaje Para que cuando lo enseñas Al actor Le digas Mira Esta es la vida De este personaje Antes de lo que pasa aquí Le pasó esto Aunque nadie lo va a ver Él se la cree Y entonces lo imagina Y entonces ya lo puede Lo puede interpretar En la pantalla Que es lo interesante Muy bien ¿Y en qué redes sociales Lo podemos ver? El cortometraje Ok Pues bueno El cortometraje Lo pueden encontrar En YouTube En el canal de la productora De hecho es una productora Independiente Que justamente Acabamos de realizar Brevemente La acabamos de sacar Adelante ya oficial A finales de marzo Antes teníamos otra Pero el nombre La verdad era muy complicado Ingresar al Inti Y a todas estas cuestiones Legales Le llamábamos For Films antes Que si vas a For Films Vas a buscar Los otros cinco cortometrajes Que había hecho Pero este productor Se llama Empiric Films Entonces si vas a YouTube A Empiric Films Empirico En inglés Empiric Tal cual Vas a encontrarte Con el cortometraje De dominio En alta calidad Lo pueden encontrar En Instagram Al igual En Empiric Films Y también En mi red social Que yo en redes sociales Me tengo como Enrique Una R Y Ford Como la marca Que todos conocen De autos Y en Facebook Igual Si vas a Empiric Films También lo vas a poder encontrar Así que ahorita Está abiertamente Para el público Y que lo puedan disfrutar Todos en casa Muy bien ¿Y qué sueños ¿Qué proyectos hay Para más adelante Te gustaría Que este cortometraje Llegue a festivales Importantes Del cine Pues mira Fíjate que cuando Lo escribo Y lo empiezo a filmar Una de las preguntas Siempre es Oye ¿Lo vamos a llevar A festivales? ¿O qué vamos a hacer con él? Honestamente Este proyecto Yo quise compartirlo Gratuito para la audiencia En general Por la temática Que es una temática Que podríamos ingresar A festivales Pero como ahorita Los festivales Están muy pausados Si están Pero ya nos están Haciendo tanto De manera presencial Dije Esto no sabemos Cuanto más va a durar Porque para mí Pensar Esto va a mejorar Ya el próximo semestre Probablemente Ya vamos a estar Mucho mejor Ojalá Ojalá Y aparte Es un periodo Es un periodo Es un periodo breve Y corto Cuando tú lanzas Un proyecto En redes sociales Muchas veces Hay concursos Y festivales Que ya no te permiten Hacer la participación Porque ya está A la vista del público En general Y hay festivales Que si son muy restringidos Dicen Para que concurse Tu cortometraje En mi festival No puede estar En ningún En medio publicitario Ni red social todavía Es como que privado Solo para mí Y así puedes concursar En muchos festivales Hay otros que son Más flexibles Que no importa eso Porque es un festival independiente Y lo que quiere es tener Contenido de calidad Así que Si se da la oportunidad De incluirlo a festivales Lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Pero por el momento Este proyecto Si se pensó En que da igual Si lo incluimos O no lo incluimos Al final de cuentas Lo queremos regalar Y por otro lado También queremos Queremos darnos a conocer De cierta manera Dar a conocer Más de mis proyectos De mi dirección De mi punto de vista Y pues que lo que sigan Si verdad Ya vayamos formalizando Y claro Lo que se busca aquí Es hacer más Pero llegar a un objetivo De poder hacer Un largometraje cinematográfico A nivel mundial Y más películas Si se puede En el futuro Pero hay que empezar Con algo Y es esto Lo que hemos podido realizar Ojalá Y si se cumpla Todo este sueño ¿Qué mensaje positivo Le das a nuestro público De 2Light Que pues todavía Estamos atravesando Esta pandemia Ya vamos Ojalá Más de salida Pero qué mensaje Le das positivo Inspirado Al Dominó Este Al cortometraje De Dominó Que pues nos muestra Esta parte de Que muchos no conocemos En casa ¿No? O sea que Las situaciones Como bien lo decías Ahorita Los doctores Los maestros Que trabajar desde casa A lo mejor Las madres de familia Que aguantan al esposo Y Y a los hijos Pero tú nos das Otra versión De la pandemia Y que es la realidad Que muchas hogares Lo viven Exactamente Si el mensaje Que puedo darle A la gente De 2Light Es justamente Esa conexión Que tiene el ser humano De uno a otro Que a veces Uno puede Decir Yo tengo todo el poder ¿Verdad? Yo tengo todo el dinero aquí Cuando hay mucha gente Y sobre todo en el país Que el 70% De la audiencia De nuestro país Verdaderamente Es de baja Es de bajos recursos Pero Cómo una cosa Lleva a lo otro Que es parte Del mensaje De la historia Cómo de verdad Si uno está mal Arriba Afecta a los de abajo Y viceversa El de abajo Afecta a los de arriba Porque si Suficientes empleados En una empresa Lo conlleva el de arriba Y el de arriba Necesita manos Para poder sacar adelante Su negocio Pero también El de arriba Que es el que tiene A lo mejor La fuerza económica Más grande Para apoyar a los de abajo Pues si no tiene Un ingreso fuerte Pues entonces Afecta a todos los de abajo Y así también en media En cuestiones de todo tipo ¿Verdad? Es una situación Que a todos nos pegó Por igual De distintas formas Y maneras Como lo digo Situaciones únicas En su tipo Pero que para el interior Pues es un problema fuerte Para la persona De decisiones De indecisiones De muchos temas De muchos temas Entonces Lo que mando de mensaje Para los de dos likes Es eso O sea Todos estamos conectados De cierta manera Y todos siempre Hay que apoyarnos Porque si no lo hacemos En equipo Pues prácticamente Fracasaremos Y todos vamos a caer Como también es uno De los eslogans principales Del cortometraje Muy bien Pues muy bien Lo dice nuestro amigo Quique Hay que apoyarnos Y les pedimos A todos ustedes Que nos apoyen A ver este cortometraje Vayan a la página De YouTube Está muy bueno Yo ya lo vi La verdad Lo vi 3, 4 veces Porque pues me gustó Entonces ustedes también Y compartirlo Para que pueda llegar A más personas Es muy importante También esto Tus redes sociales Ya por último Ok Mis redes sociales En Instagram Repito Enrique Ford Enrique una R Luego Ford Como la marca de autos Empiric Films Como productora Y pues también En Twitter Me pueden encontrar Como Enrique Ford Ahí mismo YouTube Empiric Films Y agradezco por supuesto Tus comentarios Qué bueno que te gustó Es transparente Por supuesto Pero es la realidad Y hay que mostrarlo Como se debe Y seguro les va a gustar La originalidad La fotografía Porque van a haber lugares Muy bonitos De Nuevo León También Dentro de Muchas gracias Quique Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos ustedes Yo soy Ed Reyes Nos pueden seguir En dos likes En las redes sociales Y también me pueden seguir A mí como Ed Reyes Guión Bajo Oficial En Instagram Y hasta luego Ahí le dices He he he